Buenas tardes. Vamos a intentar comenzar puntuales. Entonces, aquí estamos en este ciclo que ha organizado el Centro de Estudios del Museo del Prado y que tiene como objetivo hacer una mirada o detenerse en algún aspecto puntual de esta exposición que estamos teniendo ahora en marcha, que se inauguró en el mes de octubre y que concluirá a finales del mes de enero, que se llama Otro Renacimiento Españoles en Nápoles a comienzos del Cinquecento. Bueno, simplemente van a ser cuatro conferencias las que vamos a dedicar en esta ocasión a cuatro figuras muy vinculadas con el hilo conductor de la exposición, que es precisamente el que intenta vincular a artistas españoles que trabajaron en Italia, concretamente en Nápoles, algunos que trabajaron con certeza y otros que quizá pudieron trabajar en Nápoles, y que regresaron a España a partir del año 1517 o en torno al año 1517, cuando el rey Carlos volvía de Flandes a la península ibérica. Estos artistas, que fueron personajes absolutamente destacados y que terminaron por definir nuestro renacimiento, son aquellos a los que el erudito, pintor y teórico portugués Francisco de Holanda llamó águilas, porque decía que, en palabras de Miguel Ángel, aquellos artistas italianos a los que se llamaba águilas eran los que sobrevolaban por encima de los otros. Y en ese grupo de artistas italianos o a ese grupo de artistas italianos se unían cuatro artistas españoles que tuvieron el privilegio de figurar en ese elenco y de ser considerados como esas águilas. Nos referimos a Pedro Machuca, a Bartolomé Ordóñez, a Diego de Siloe y a Alonso Berruguete. En el año 41, don Manuel Gómez Moreno escribía un libro que se llamaba Las Águilas del Renacimiento Español. No tenemos que olvidar la fecha en la que publicaba ese libro para centrarnos muy bien en el contexto en el que se hacía esa publicación y se volvía la mirada hacia esos cuatro artistas tratándolos de manera monográfica. Se hablaba del genio hispánico, se hablaba de cuestiones muy relacionadas con el mundo patrio. Como les digo, en ese contexto tan particular de los años 40. Y ese es un tema sobre el que tendremos que volver en otras ocasiones. Hay historiografías que corresponden con una etapa muy determinada y que piden relecturas o piden reinterpretaciones o piden maneras diferentes de abordarlas. En esta ocasión lo que hemos planteado es simplemente cuatro conferencias monográficas sobre estos cuatro artistas para ver de qué manera estas figuras se han ido poniendo al día desde aquella publicación histórica de don Manuel Gómez Moreno en el año 41. Cómo las investigaciones, los datos de archivo, la búsqueda de relaciones entre unas figuras y otras nos han permitido llegar al punto en el que estamos ahora de conocimiento sobre estas cuatro figuras que trabajaron en Italia, que aprendieron en Italia, que pasaron por ese laboratorio que fue Nápoles y que regresaron a nuestro país trayendo las novedades de ese mundo del Renacimiento. Y hoy con nosotros, para abrir este ciclo, está el profesor María Carbonell, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, un mallorquín erudito, un mallorquín muy sabio, que ha trabajado en temas muy diferentes, ha trabajado en temas relacionados con el mundo de la arquitectura, con el mundo del coleccionismo, con el mundo especialmente del Renacimiento y el barroco. Pero una de las razones fundamentales para que esté hoy aquí con nosotros es porque ha dedicado muchos de sus desvelos investigadores a la figura ilustre de Bartolomé Ordóñez, quizá uno de los escultores más brillantes que ha pasado por nuestro país durante muchos siglos. Precisamente una de sus últimas publicaciones es este libro que tengo en mis manos, un libro que se llama Bartolomé Ordóñez y la obra renacentista del coro de la Catedral de Barcelona, que se publicó en el año 2019. Es una versión en catalán, pero posiblemente tengamos pronto una versión en castellano. Esta es una de las razones para que el profesor Carbonell esté hoy aquí con nosotros y nos ilustre sobre esta figura tan importante en el mundo de la plástica española como fue Bartolomé Ordóñez. Le dejo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Permítanme, en primer lugar, dar las gracias a Manuel Arias, jefe del Departamento de Escultura del Museo, por tener la amabilidad de invitarme y por intentar hacerle un hueco a la escultura en un museo donde, lógicamente, en buena lógica, tiene que reinar la pintura. También les agradezco su presencia en un sábado que se intercala en una semana de puentes varios. Y aún tengo que pedir disculpas por un catarro inoportuno que me ha dejado esta voz de ultratumba. Espero que las imágenes que les mostraré sean, si no, más elocuentes, al menos más claras que mi voz. Aunque sea un poco reiterativo, voy a retomar el testigo de Manuel cuando se refería a Francisco de Holanda. En efecto, el miniaturista y escritor portugués Francisco de Holanda acabó de redactar su texto de pintura antigua en 1548. La segunda parte se llama Los diálogos porque usa una fórmula literaria clásica muy habitual durante el Renacimiento. y estos diálogos recogen las presuntas conversaciones que este autor había mantenido diez años antes en el convento de San Silvestro al Cuirinale con Miguel Ángel y otros contertulios. En un apéndice a estos diálogos, a esta segunda parte del libro, Holanda menciona a Bartolomé Ordóñez y a Diego de Siloé entre los diez escultores de mármol más famosos del Renacimiento, a quienes Italia, dice, llama águilas como sobrepujadores de todos los otros y como penetradores de las nubes y de la luz del sol. En la lista de las águilas pintores aparecen Pedro Machuca y Alonso Berruguete. El calificativo ha dado origen al mito historiográfico de las águilas del Renacimiento español que inauguró Manuel Gómez Moreno en una monografía del año 1941 y que en buena parte se mantiene vigente. Su texto abarca solo el reinado de Carlos V, pero es más que suficiente para hacernos una idea cabal del problema de la introducción del lenguaje renacentista en los territorios hispanos y en Castilla en particular. Después de todo, como decía el añorado Agustín Bustamante, las cuatro águilas de que trata constituyen la espina dorsal de nuestro Renacimiento. La lista de escultores que ofrece Holanda es arbitraria y desde luego más que incompleta, aunque también es muy significativa de lo que el portugués y seguramente otros colegas, empezando por Miguel Ángel, entendían como excelencia escultórica. Esto es el paradigma renacentista italiano expresado en mármol. Además, demuestra que la memoria de Ordóñez se mantenía incólume, puesto que llevaba muerto 30 años. A Siloé, Holanda le define de follajes en Granada, convirtiéndole injustamente en un escultor decorador, mientras que de Ordóñez resalta su obra de bajo relieve, dice, en este caso acertando el punto fuerte del burgalés, o sea, la técnica del relieve, que en su caso oscila entre el medio relieve clásico y el esquiachato inventado por Donaterno. No hay tiempo para entrar en las razones de Holanda ni en la opinión que los hispanos pudieron merecer a Miguel Ángel, pero conviene insistir en el hecho de que ambos debían ser muy conscientes de la calidad excepcional de nuestras águilas y de que su denominador común y lo que les hacía superiores al resto era su italianismo. Los que más se asemejan a nosotros, parece que opinaba el divino Miguel Ángel de los artistas hispanos. De las águilas de Don Manuel han pasado más de 80 años. Los últimos 40 han sido de una fertilidad pasmosa para la historiografía del Renacimiento español. También para los estudios de escultura, aunque no hayan sido los más beneficiados, si exceptuamos los dedicados a la retablística. Recuerdo, por ejemplo, el tema de tesis que me propuso en el ya lejano 1983 el doctor Joaquín Llarza cuando le reencontré en la Autónoma de Barcelona, en la universidad, después de haber cursado con él tres asignaturas en la Universidad Central de Barcelona. Una temeridad según todos mis compañeros. El tema era precisamente Diego de Siloé, escultor. Aún hoy, aunque haya sido muy estudiado, el artista Siloé sigue esperando una monografía integral en forma de libro. Algo similar puede decirse de Ordóñez, ya que el breve librito que le dedicó María Elena Gómez Moreno, hija de Don Manuel, ha cumplido ya 65 años. En cualquier caso, es sorprendente la cantidad de información que nos ha llegado sobre Ordóñez, tanto la de carácter íntimo y familiar como la de carácter profesional. Disponemos de abundante documentación de archivo y, además, aparece citado en algunas fuentes contemporáneas. Todas posteriores, es verdad, a su muerte. Sintetizando al máximo, para recrear un poco la biografía del personaje, recordaré que nació en Burgos, hijo de Diego Ordóñez, calificado de escudero, y de Elvira López de Porres. Gómez Moreno suponía que el escultor era hidalgo y rico de nacimiento. Muy noble y rico no debía ser, si decidió ser artista, ni su hermana se hubiera casado con un pintor, pero tampoco debía pertenecer al estamento inferior. Si queremos interpretar la palabra escudero, no como fabricante de escudos, sino como perteneciente al escalón inferior de la nobleza castellana, por debajo del caballero. Escudero, recuerden, era el tercer amo del lazarillo de Tormes, orgulloso y atildado, pero que pasaba más hambre que el perro de un ciego por usar una expresión congruente con aquel texto. En todo caso, es cierto que algunos de los objetos legados por Ordoñez en su testamento debían lucir, por exigencia explícita del testador, su escudo de armas, lo que algo debe significar. Le conocemos dos hermanos, Juan de Vilacanes, que debió morir muy pronto, y Marina Ordoñez, casada con un pintor desconocido, residente en Burgos, Bernardino de Zaldívar. Un pariente, Francisco, del convento franciscano de Medina de Pomar, residía en la ciudad italiana de Lucca y estuvo presente cuando se levantó el inventario de bienes del escultor. De soltero, Ordoñez tuvo en Nápoles un hijo ilegítimo, a quien llamó Diego, quizás en recuerdo de su propio padre y no de su socio Siloe, como siempre se había pensado, y de cuya educación se preocupaba en el testamento. Por entonces, el chico era aún menor de edad y el padre confiaba en que se dedicara al comercio. El escultor finalmente casó en Barcelona en el año 1519 con Catalina Calaf, que era de una familia acomodada de mercaderes, de quien tuvo un solo hijo y heredero, Jorge, que falleció muy pronto a los 10 años. Tanto el escultor como su mujer fallecieron un año más tarde, después del matrimonio, en 1520. El niño, como digo, a los 10 años. Finalmente, y con esto a cabo, esta recreación, una parte de la herencia, que no era escasa, recaió en la sobrina, Ana Ordoñez, quien tuvo que renunciar al apellido paterno. Otra parte fue al convento de Dominicos de Barcelona, donde la familia de la mujer tenía su enterramiento, su sepultura, en el claustro del convento y ha desaparecido. De gran importancia son el testamento del artista, dictado el 5 de diciembre de 1520, en Carrara, que, entre otras cosas, revela la generosidad de Ordoñez hacia sus colaboradores y que no se había olvidado de Burgos. Y el inventario post-mortem, también muy importante, levantado cinco días más tarde, y que nos permite conocer el estado del taller y de las obras en curso. Este taller, que estaba formado por una docena de colaboradores, tardó unos cinco años en desaparecer para poder acabar las obras muy ambiciosas que había contratado. Además, contamos con las capitulaciones estipuladas para la finalización del coro de la Catedral de Barcelona y para la manufactura de los sepulcros del Cardenal Cisneros en Alcalá y de los reyes Felipe y Juana en la Capilla Real de Granada. Por último, como ya he dicho, Ordoñez también aparece citado en tres fuentes de la época, todas posteriores a su muerte. La primera es una carta en que un humanista napolitano llamado Pietro Sumonte, una carta fechada el 20 de marzo de 1524 y dirigida a su colega veneciano Marcantonio Miquiel, le explica, le hace una relación de las obras más importantes de su tiempo en Nápoles y confirma sin ninguna duda la autoría del altar Caracciolo, este que ven en la imagen, en terminología napolitana, Kona, que en realidad significa hornacina, pero que ellos utilizan para designar a los altares de este tipo, los retablos, digamos, retablos de altar y sobre todo los de mármol, que todavía se conserva in situ en la capilla Caracciolo di Vico, el nombre de la familia que lo construyó. Construyó, de hecho, toda la capilla. Dice Sumonte que la pieza fue construida por dos españoles, Diego y Bartolomé Ordóñez, del primero no recuerda el apellido, dice cosa acai buona y cabe decir que en italiano acai significa bastante, pero también harto, muy, mucho. En esta frase, por tanto, ya aparecen dos factores determinantes en la producción del burgalés. El uso del mármol, aunque eventualmente pueda tallar madera, y una habilidad técnica que raya en el virtuosismo. Por esto, precisamente, tratamos hoy de Ordóñez por ser uno de los mejores escultores europeos de su generación. Poco después, en la biografía de Girolamo Santa Croce, Vasari reúne a Diego y Ordóñez en una sola personalidad, un anónimo que sería el autor de esta obra que ven en la pantalla, pero no sabe el nombre y lo atribuye a este español, un español. En todo caso, lo alaba. Poco después, Rafael da Montelupo, que sería colaborador de Miguel Ángel y que fue contratado a la muerte de Ordóñez para colaborar en las obras que éste había dejado inacabadas, cita en su autobiografía, escrita ya muy tarde, hacia 1568, al escultor español que se llamaba Ordóñez dice él, valentísimo, dicho pues, en superlativo por un colega de profesión de Holanda, que es la tercera fuente escrita de la época y ya hemos hablado al principio. En definitiva, las noticias sobre Ordóñez, tanto en vida como postmortem, son muy abundantes y unánimemente positivas. No puede extrañar que la bibliografía relativa al artista se haya multiplicado en los últimos 30 años. Paradójicamente, nada sabemos con seguridad de sus inicios profesionales ni qué motivos le llevaron a Italia, ni a él ni a Siloe, ni cuánto duró aquella estancia, ni el itinerario que siguió en la península italiana, ni las razones de su vuelta. Quizá podamos aventurar alguna respuesta. Una cosa es segura. Su muerte prematura justifica un catálogo muy, muy reducido de obras, poco más de media docena, sobre todo porque la mayoría eran muy ambiciosas y además todas realizadas en el corto lapso de un lustro entre 1515 y 1520. Todas las obras caben en estas dos fechas. Puesto que son muy pocas, las recordaremos todas. Haremos todo el catálogo. Esto no se puede hacer con Rubens o Velázquez, pero sí que se puede hacer con Ordóñez. En Nápoles, el altar Caracho-Lodivico, en San Giovanni a Carbonara, realizado en colaboración con Siloe, todavía continúa un cierto debate sobre la atribución de cada una de las partes o fragmentos del retablo a ambos o a uno u otro escultor, una obra madura de síntesis ya de todo lo aprendido en Italia y única obra documentada ciertamente en Italia, gracias a la carta que antes citaba de su monte. El sepulcro del niño Andrea Bonifacio o Bonifacio en italiano, extraordinario, de una tipología insólita y de un especial refinamiento tanto formal como iconográfico. Murió con siete años el chico, aunque, como pueden ver en la imagen del yacente, figura bastantes años más, más que un adolescente. Esto es un detalle en este maravilloso sarcófago joyero. El San Mateo de la iglesia de San Pietro Mártire presente en la exposición que tienen aquí en el Prado que han inaugurado sobre el otro renacimiento. Por tanto, la pueden ver perfectamente, fácilmente, simplemente pasándose por la exposición y un bajo relieve de madera de la lamentación sobre Cristo muerto de una colección particular. y que probablemente hay que datar de esta estancia italiana. También prestado para la ocasión, para el Prado, y la última obra añadida al catálogo del artista. ¿Por qué todas estas obras en Nápoles? ¿Y solo en Nápoles? Probablemente porque en Nápoles los escultores españoles, Siloe y Ordóñez, encontraron, vieron lo que hoy en día llamamos un nicho de mercado. Su obra se puede datar entre las obras que habían hecho los florentinos que habían trabajado antes, el último de los cuales se llamaba Andrea Ferrucci, que ya sabemos que en 1512 volvía a su tierra natal, a Florencia, y la siguiente generación, unos artistas un poco más jóvenes, la primera generación del Cinquecento italiano, que es la de Giovanni Danola y Gerolamo Santacroce, que tienen obra también representada en la exposición. Por tanto, entre estas dos producciones, la de los florentinos y la de los napolitanos, hay unos años vacíos en que, bueno, la escultura es ocupada precisamente por la obra de los españoles. Es lógico porque en este momento, pues, desde 1504, Nápoles era un territorio conquistado por la monarquía hispana. Las otras obras se encuentran en España. El sepulcro de los reyes Felipe y Juana en la Capilla Real de Granada. Estos son algunos detalles. El sepulcro del cardenal Cisneros, muy maltratado por los diversos episodios bélicos que ha tenido que padecer, con muchas figuras mutiladas. Y poco más. Estas dos obras, como pueden observar, en realidad son obras de una tipología que no inventa Ordóñez. Ambos monumentos, tanto el de los reyes como el de Cisneros, habían sido previamente encargados a Domenico Fancelli, un escultor florentino, y a su muerte, parece que también prematura, que tuvo lugar en Zaragoza, fueron traspasados a Ordóñez. Estos encargos con la obligación de mantener la tipología inaugurada por el sepulcro de Sisto IV en la Basílica Vaticana y que Fancelli había adoptado ya antes con algunas variantes en el sepulcro del príncipe don Juan en Ávila y en el de sus padres, los reyes católicos, también en Granada. Hay que añadir al catálogo del burgalés una ínfima parte de los sepulcros de la familia Fonseca en la segoviana Villa de Coca que en realidad son obra de taller y una parte de la sillería del coro y del trascoro de la Catedral de Barcelona. Un proyecto de enjundia realizado con la colaboración de tres ayudantes italianos, un fustero local que se llamaba Antonio Carbonell y el imaginero lorenés Jean Mone que después se convertiría en escultor oficial de Carlos V. Cuando Ordoñez partió para Carrara se calculó que había ejecutado sólo una cuarta parte de este proyecto sobre todo del trascoro. Esto es ocho columnas una parte de la arquitectura fragmentos dos bajos relieves que enseñaré después dos putti o amorcillos del remate y las esculturas de Santa Eulalia y San Severo. El montaje actual que es este que se veía en la diapositiva anterior es del siglo XVII y no respeta en absoluto la idea original de Ordoñez. A mi modo de entender por el momento no hay nada más que se pueda adjudicar a Ordoñez con suficiente fiabilidad. Volviendo a la pregunta que nos hacíamos antes nada puede decirse de los inicios profesionales de Ordoñez. La historiografía considera muy probable pero no está probado naturalmente que recibiera una primera formación en Burgos lo más probable es que sea con Felipe Bigarni como lo hizo Diego de Siloé y que como Siloé partiera de Burgos hacia 1508 o 1509 rumbo a Italia. Unos ocho años en Italia ocho años de estancia en Italia hasta la epifanía del altar Caracciolo epifanía en sentido literal para la pieza y en sentido figurado para Ordoñez porque es la primera vez que aparece en la documentación estos ocho años debieron dar para mucho pero lo que pudieron hacer tanto Ordoñez como Siloé es aún un misterio. No eran del todo pioneros porque por entonces entre otros habían visitado Italia y ha regresado Fernando Yáñez de la Almerina por citar algunos artistas que hicieron este viaje de ida y vuelta activo en Valencia después de colaborar con Leonardo en Florencia y el menos conocido por citar un poco hacer un poco un equilibrio entre uno muy conocido y uno muy poco Fernando de Coca también porque este estaba activo en Mallorca y yo siempre hago propaganda de mi lugar de nacimiento después de haber trabajado en este caso presuntamente con Domenico Pecori en Arezzo y Berruguete por lo visto ya debía residir en Italia pero sobre esto pues Manuel Arias sabe mucho más en el caso que nos ocupa quizá pudo influir en la idea del viaje también Bigarni ya que según confesión propia conocía Roma un dato que ha pasado demasiado desapercibido en aquel momento además el puente tendido con Italia se consolidaba con el encargo por parte de españoles de obras importantes obras de arquitectura por ejemplo el patio completo del castillo de la Calahorra que el marqués de Cenete contrató con un genovés o una parte del patio de Vélez Blanco ahora en el Metropolitan de Nueva York se encargaban también obras de escultura y en particular se había puesto de moda la importación de monumentos funerarios en mármol el motivo del viaje italiano era fundamentalmente formativo pero no podemos descartar razones complementarias sobre todo en artistas jóvenes curiosidad por conocer el mundo o un cierto impulso aventurero y más cuando a la habitual vía romana como decía antes se había sumado desde 1504 la napolitana con la conquista del reino por las tropas del gran capitán en cambio del itinerario que pudo seguir Ordóñez por Italia hay alguna pista gracias a las citas directas o indirectas que le sirvieron o le pudieron servir de aprendizaje o de inspiración en Ordóñez hay pocas citas literales de otros autores o de la estatuaria clásica sino más bien evocaciones ecos declinaciones de modelos antiguos y modernos lejos de ser un entretenimiento erudito el ejercicio de descubrir estas citas estas pistas me parece interesante por al menos tres razones primero porque como digo permite dibujar un itinerario plausible del escultor en tierras italianas en segundo lugar porque al contrario de lo que siempre se ha pretendido en alguna o al menos en alguna ocasión se ha pretendido todos estos estímulos son italianos tanto los antiguos como los modernos sin contaminaciones goticistas ni solecismos o usanzas hispanas y finalmente porque aunque esporádicamente las citas sean literales o casi literales la comparación entre modelo y derivado demuestra la sorprendente capacidad que tenía Ordóñez para metabolizar referentes tan dispares y ponerlos al servicio de una narrativa original y siempre caracterizada por una intensa sensibilidad expresiva tampoco hay que descartar que algunas similitudes morfológicas o compositivas con alguno de estos modelos sea en realidad casual derivadas de un referente común lo veremos en todo caso aquí presento una batería digamos de estas pistas para que juzguen ustedes mismos algunos hallazgos que presento eran ya conocidos otros de cosecha propia incluso hay uno que es absolutamente imposible como se verá veamos por ejemplo el caso del altar caracholo bueno creo que la imagen es bastante elocuente de Leonardo deriva la impostación general la composición piramidal los caballos del fondo el grupo central etc pero no todo se ha debatido mucho por ejemplo sobre la posible influencia de esta pintura de César da Sesta ay perdón César da Sesto sobre Ordóñez o si la influencia es al revés es decir si es Ordóñez quien influyó en César de la Sesto a la vista del ascendiente de Ordóñez sobre los artistas más jóvenes Santa Croce Nola o incluso alguna copia literal pero de peor calidad de esta misma pieza como esta que es muy poco conocida en una iglesia de la iglesia de la ciudad de Nola todo hace pensar que en realidad fue Ordóñez quien influyó sobre César de Sesto y no al revés pero por ejemplo la la posición del niño Jesús que siempre a menudo se hace derivar de la Madonna Alba de Rafael en realidad es un tipo infantil con esta manera tan peculiar de colocar las piernas que ya encontramos en Filipino Lippi una generación al menos más joven y que también pues encuentra su traducción en dibujos de Leonardo da Vinci que seguramente que es de donde Ordóñez los aprende de todas maneras también quiero señalar que esta figura de este rey barbudo de este rey mago es muy parecida a la que hace servir Ordóñez en cuanto a los caballos del fondo desde mi punto de vista también es inevitable recordar los modelos leonardescos por ejemplo esto es una copia de Rubens muy conocida del fragmento central de la batalla de Anghiari del Palazzo Vecchio de Florencia pero también me recuerda especialmente este dibujo de un Neptuno de las colecciones reales inglesas o bien la predela del mismo retablo que todavía sigue oscilando entre la atribución a Siloé y la de Ordóñez naturalmente por la impostación general tiene que recordarnos es inevitable al San Jorge liberando a la princesa de Don Aterlo digamos que es la predela de la hornacina dedicada a San Jorge en Orsanmiguel pero también pues recuerda pues dibujos del entorno digamos de Leonardo e incluso el dragón un dragón alado recuerda muchísimo es que parece no derivar directamente incluso de algunos de algunos de los dibujos de Leonardo también aparece como no en un artista que tiene una actitud clasicista la cita clásica por ejemplo esta figura que está en el ángulo inferior izquierdo de la predela de la composición central es esta figura de aquí deriva claramente de la rotino una figura que otros artistas del 480 también utilizan modificándola naturalmente por eso digo que las citas habitualmente no son nunca literales otra cita clásica es estos sonadores de cornu más que de tuba que probablemente pueden o pueden derivar desde mi punto de vista de una de las escenas hay varias de la columna trajana con este mismo motivo e incluso creo que la arquitectura del fondo creo que puedes bueno realmente es lo que más se parece desde mi punto de vista un fragmento del piso bajo del famoso septizonium de Roma una obra desaparecida pero que se conservaba en parte en esta época que también inspiró quizá a Donaterlo y que también por ejemplo inspiró pero ya no tenía espacio en la diapositiva para poner más fotografías a Piero de la Francesca para la escena del encuentro de Salomón con la reina de Saba en los famosos frescos de San Francesco de Arezzo bueno podríamos seguir con este pasatiempo con todas las obras de Ordóñez pero no hay tiempo naturalmente y tampoco quiero aburrirles demasiado con este tema pero para confirmar un poco cuáles son los ingredientes esenciales de su cultura visual será suficiente examinar un solo ejemplo más y en este caso pues les propongo las mamparas de madera y los relieves del trascoro de la Catedral de Barcelona quizá porque también los he estudiado un poco más de cerca el análisis confirma el interés de Ordóñez por el clasicismo romano o como llamaba Vasari a esta época la terza maniera que se inicia con Leonardo ahora aquí en Barcelona con menos acentos de Leonardo alguna evocación pero muy puntual de Rafael y el impacto contundente de Miguel Ángel porque realmente lo que siente Ordóñez por Miguel Ángel es auténtica veneración fascinación sin olvidar algunos nombres importantes del 480 como Masaccio y naturalmente Donaterlo y en este caso no únicamente por algunas soluciones formales y compositivas sino también por la atmósfera mórbida y el clima expresivo y naturalmente reaparece la cita clásica por ejemplo en este caso aquí hay un amorcillo que está luchando con una quimera o un animal fantástico que ya bueno que claramente parece derivar de este héroe ostensando el arco que es una copia romana del Isipo este es conserva más conocido se conserva en los museos capitolinos y que ya había interesado a otros artistas por ejemplo a Durero para recrear este arquero de la parte baja de este dibujo o aquí esta insólita composición de Sansón luchando con un león que adopta esta posición como circular ovalada pues aunque sea cambiando la orientación parece o está muy cercano a este relieve es un fragmento de un sarcófago romano conservado en la fachada exterior de Villa Medici de Roma en este caso la cita es mucho más literal como pueden ver esto es uno de los de los de los de los personajes que figuran en la bajada de los infiernos de las mamparas del coro de madera de la Catedral de Barcelona y claramente deriva de esta figura el sarcófago de las Amazonas que era muy conocido se conservaba y se conserva en el Belvedere del Vaticano y que pues interesa también a otros artistas de la época como se demuestra en este anónimo del siglo XVI este dibujo conservado en la Albertina de Viena o bien esta figura de una de los dos relieves del trascoro que es un soldado caído y que se puede reseguir hasta la antigüedad pues griega incluso esta figura de aquí a veces este personaje tumbado o semi agachado lleva un escudo otras veces desaparece esto por ejemplo son las puertas del paraíso de Ghiberti del batisterio de Florencia también usa esta misma figura y en definitiva siempre es una cita del mundo clásico del mundo grecorromano aquí he puesto uno de los posibles modelos también de la columna trajana que parece que Ordóñez estudió muy de cerca o bien y esto es el ejemplo que les decía imposible la similitud para mí en fin es muy sorprendente la imagen de abajo es la Santa Eulalia en el martirio del fuego de la Catedral de Barcelona la diapositiva esta es muy mala está muy pizelada pero servirá simplemente para ver cuál es la posición del cuerpo de los brazos y de las piernas que es prácticamente idéntico a esta figura del sarcófago de Prometeo del Museo Arqueológico de Náboles que Ordóñez no pudo conocer porque todavía no se había excavado no se había descubierto por tanto hay que pensar en este caso en algún otro modelo pero siempre dentro de estos mismos ambientes como decía también detrás de Ordóñez está la reflexión sobre modelos cuatrocentistas famosos en este caso por poner solamente algún ejemplo a mí me parece que esta figura de Eva que está tallada en madera también en las mamparas del coro de la Catedral de Barcelona reúne dos figuras de dos neófitos de la capilla Brancacci de Masaccio es la famosa escena del bautismo de los neófitos muy alabada por Vasari que dice que sobre todo hay que fijarse en aquella figura que tiembla que es esta bueno pues si cogemos la posición de este neófito dentro del del río ya y la posición de los brazos de este otro neófito nos sale esta Eva de Ordóñez bueno quizás sea un poco aventurado por parte mía sugerir esto pero creo que en este caso es bastante evidente o bien este perrito que aparece a los pies de Daciano que es el que condena a muerte al suplicio y a muerte a Santa Eulalia pues enseguida nos hace pensar naturalmente en uno de los perros más famosos de la pintura cuadroletista que es el Rubino que era el perro preferido del duque de Mantua que aparece a sus pies a los pies del trono de esta silla en la que se sienta el duque en la cámara picta o camera dell'esposi del palacio ducal de Mantua pero que tiene más similitudes formales con otros perros representados a menudo a lo largo del 400 como por ejemplo este famosísimo es un fragmento solo de esta epifanía de Gentilea Fabriano para la capilla Estorci de Florencia o este dibujo de Masro Fuiniguerra cambia un poco esta pierna la posición de esta pata pero en definitiva parece que también deriva de todos estos modelos incluso en el aparato más ornamental en estos detalles que son más complementarios como estos preciosos delicadísimos schiacciati bajo relieves de la predela de la arquitectura del trascoro de Ordóñez pues recuerda este tipo de composición que es muy frecuente en Italia sería aquí una cita clásica pero en realidad a mí me recuerda mucho más este tipo de este tipo de composición en que además de la composición a candeliero también aparecen estos seres híbridos con cuerpo de hombre y esta especie de cola formando un roleo vegetal que son los mismos que encontramos en Ordóñez o incluso aquí un pequeño detalle que está en una de las mamparas en la parte baja de esta sillería del coro que parece una transcripción invertida al menos yo creo que se ajusta mucho a estos angelitos estos puti que se encuentran en la librería Picolomini de Siena la manera de poner por ejemplo de poner la pierna sobre del escalón o la composición de esta figura que parece como un cartón invertido de este otro angelito o el mismo escudo por ejemplo bueno todo esto nos dice que naturalmente Ordóñez tenía una cultura visual amplísima y como decía pues aparece naturalmente siempre como una evocación Miguel Ángel por ejemplo en este Bochí es un un personaje que atía el fuego el fuego que es muy pocas veces representado en escultura y que aquí Ordóñez lo hace de una forma magistral pues recuerda o a mí al menos me recuerda muchísimo el San Mateo de Miguel Ángel con esta manera de poner la cabeza por detrás del hombro que era algo que Alberti León Batista Alberti en su tratado de escultura dice que es un absoluto error esto no lo hacían nunca los clásicos es una exageración precisamente por esto lo hace Miguel Ángel trasdriviendo la norma clásica o por ejemplo esta otra figura del otro relieve del Trascoro de Barcelona que claramente también parece inspirado en el esclavo rebelde del Luf o en el niño de la famosísima Virgen de la Escalera de la Casa Buena Roti que es un tipo de personaje también deriva de esclavos en sarcófagos romanos o de cautivos y que reaparece habitualmente en la obra de Ordóñez y en la de Miguel Ángel por ejemplo esto es una de las mamparas es el Noé que parece derivar del Noé de la Capilla Sistina o esta manera tan delicada de sostener el cuerpo de Cristo por parte del ángel en este caso pues recuerda evidentemente la piedad vaticana de Miguel Ángel o incluso por ejemplo aquí tenemos otra vez el mismo personaje de antes que hemos visto el perrito a sus pies la manera de colocar las piernas cruzadas evoca inmediatamente la Sistina de Miguel Ángel la Sibila esta Sibila y también a veces también podría recordar algún dibujo de Leonardo en cambio la expresión y la manera de sostener la cabeza sobre la mano recuerda otra imagen de la Sistina que también aparece en la lamentación sobre Cristo muerto que tenemos en la exposición y que como he dicho es una obra seguramente de procedencia italiana o bien para poner otro ejemplo de Miguel Ángel para acabar ya ya que tenemos la obra también aquí en la exposición el San Mateo pues la manera de sostener el ángel el libro recuerda la de Moisés y la manera de alzar este brazo para sostener también el otro libro pues recuerda muchísimo también la posición de este ayudante del profeta Isaías al final no sé qué da es al final el arte se alimenta del arte el arte crece sobre el arte estos ejemplos demuestran la familiaridad de Ordóñez con la obra de los grandes maestros italianos de su tiempo incluso diría la intimidad con algunos de ellos los cuales pudieron facilitarle el acceso a sus obras y o dibujos su cultura visual no se adquiere solo por capilaridad sino gracias al contacto directo con los originales el clasicismo de Ordóñez ha sido negado por algunos autores alguno de los cuales alcanza a ver por ejemplo en alguna de sus obras ecos de Van der Weyden Memling Caldorfer Bermejo etc también la influencia de clásicos pero que serían tratados por Ordóñez combinados con un eclecticismo anticlásico sin embargo me permito disentir de estas opiniones que nacen creo de lugares comunes de prejuicios sobre una casi genética predisposición de los escultores castellanos por la tradición gótica que por lo visto sería atávica o por un inefable gusto hispano que por lo visto sería congénito no, no al revés el italianismo de Ordóñez no es un barniz superficial que se sobrepone a un sustrato gótico sino que supone una inmersión total en el arte toscano-romano finales del XV y del primer siglo XVI y en el arte de la Roma Antigua ni más ni menos que otros escultores de su generación como por ejemplo Andrea Sansorino por esta razón se le puede hacer copartícipe de los planteamientos e ideales vanguardistas de la terza maniera de Vasari o maniera moderna como también la llama en la frontera del manierismo de raíz Miguel Ángelesca es decir lo que Roberto Longui llamaba comprimari españoli de la maniera italiana uno de los protagonistas de la configuración de la nueva poética manierista sin embargo quizá debido a su muerte prematura Ordóñez nunca llega a traspasar la frontera esta frontera del manierismo codificado ya que sí que atravesó Berruguete también me parece difícilmente irrebatible la idea de que Ordóñez es un artista que asume de inmediato el comportamiento del artista italiano no solamente los modelos no solamente las formas también la actitud es decir el del que se presenta como un intelectual no como un artesano es cierto que no conocemos de primera mano sus ideas pero hay suficientes indicios para afirmar que su mentalidad estaba lejos de defender la condición social del artista hispano que tenía unas perspectivas artesanales salvo excepciones por ejemplo aunque la mayoría de documentos aparece calificado de imaginero escultor artífice e incluso mercader ocasionalmente en Barcelona también es citado en la primera acta capitular que trata de su contrato en Barcelona como arquitectum Bartolomeum probablemente porque el trascoro se consideraba se entendía como una estructura arquitectónica de lenguaje clásico pero seguramente también porque los clientes debían estar avisados de los conocimientos arquitectónicos del burgalés es decir no se limita a practicar la escultura sino que probablemente entiende que la formación de un artista tiene que ser más amplia y tiene que abarcar como después hace también Siloe por cierto por diversas disciplinas la escultura y la arquitectura en ambos casos esto también nos debería servir para no dar por cerrado un debate muy largo e intenso sobre la autoría de la capilla Caracciolo donde hemos visto que bueno que la hemos visto presidida por el altar aquella cona Caracciolo que desde Roberto Pane parece que no hay nadie dispuesto a defender la autoría de Ordóñez para su arquitectura y yo creo que en cambio que no solamente esto sino también como veremos en una diapositiva la similitud de la articulación de la capilla con el transcorro de la Catedral de Barcelona pues hace pensar también esta denominación de arquitectum que realmente él tenía conocimientos profundos de arquitectura aunque los conocimientos de un escultor o la actitud en frente de la arquitectura que pueda tener un escultor no un arquitecto pero aún es más sorprendente que los capítulos matrimoniales y en este caso por dos veces se ha llamado o él mismo se autoproclame cuando el notario le pidió qué profesión tiene usted artista bueno usted no debía ser vuesa merced entonces artista hasta donde yo sé la primera vez que este término es usado en España en el sentido moderno del término también es italiana su actitud cuando introduce motivos profanos en obras de evidente simbolismo cristiano como por ejemplo y aquí se me ha saltado la diapositiva los dos pequeños bajorrelieves del altar caráxolo son estos dos de la parte superior que son realmente exquisitos que tienen un significado desconocido todavía ahora alegórico parece que representan sacrificios antiguos pero claro esto en un altar pues no deja de sorprender o el entierro del niño Bonifacio Andrea Bonifacio que es una especie de fórmula sincrética sincrética entre un entierro de Cristo y una muerte de Meleagro o bien y vuelvo atrás el uso desacomplejado e inesperado del desnudo a menudo con una fuerte carga sensual en contextos religiosos por ejemplo la Eva con sus hijos del sepulcro del cardenal Cisneros que parece derivar también de modelos clásicos reexaminados por Leonardo en algunos casos o por ejemplo en el sepulcro de los reyes Felipe y Juana donde los habituales grifos del basamento que tienen un significado simbólico porque son figuras apotropaicas es decir que protegen al difunto pues se han sustituido por sátiros y esfinges aladas estas últimas que ya aparecen en otras obras cuatracentistas y también Alonso Berruguete las usa muy modificadas muy alteradas por su propio gusto incluso aparecen en algún sepulcro por ejemplo en este de Siderio Asetignano de Santa Croce pero claro lo que sorprende en Ordóñez en este contexto funerario y en la Capilla Real de Granada es que las esfinges aladas sean si se puede decir así de una tan evidente corporeidad urgente no sé exactamente cómo llamarlo una última pregunta que no ha tenido respuesta satisfactoria hasta ahora de todas aquellas que nos hacíamos al principio ¿por qué regresó Ordóñez? se ha especulado con el montaje de la tumba del almirante Vilamarí que fue provisionalmente un tiempo muy corto Virrey en Nápoles pero que incluso yo había aceptado un poco esta misma idea pero que debe permanecer en el catálogo de Giovanni Danola no es una obra de Ordóñez ni tiene nada que se le pueda atribuir lo más probable es lo más evidente vuelve de Nápoles sencillamente para hacerse cargo del coro de finalizar el coro de la Catedral de Barcelona y hay un argumento que creo que tiene todo el peso del mundo el sepulcro de Cisneros costó 2.100 ducados el sepulcro de los reyes católicos 2.600 ducados y tres años de plazo para acabarlo el sepulcro de los reyes Felipe y Juana 3.200 ducados y dos años de plazo las obras del trascoro y del coro de Barcelona ocho años de plazo y 4.700 ducados de oro por tanto en estos momentos tal como se plantea o como se planteaba el proyecto de de finalización del coro y la construcción del trascoro de la Catedral de Barcelona se convertía en una de las obras más ambiciosas de toda Europa en escultura de mármol Ordóñez se hipotecaba durante ocho años por una cantidad realmente muy considerable no hay que buscar ningún otro motivo este motivo es más que suficiente para explicar su regreso ¿cuál es la vía? aquí lo siento no tengo tiempo para desarrollar la hipótesis pero creo que al menos a mi modo de ver el intermediario era un personaje se llamaba Gerón y Descoll Gerónimo Descoll regente del Consejo de Nápoles un jurista de mucha categoría y que qué casualidad era sobrino político del deán de la Catedral de Barcelona y vicario general Jaume Fiella el cual por otra parte había residido veinte años en Roma trabajando en la curia apostólica bajo la protección del cardenal Juan de Castro Pinós un prelado de la órbita borgiana y otra casualidad otro sobrino del deán de la Catedral por tanto cuñado en realidad de este Gerónimo Descoll se llamaba Miquel Fiella y residía en Nápoles precisamente en el año 1517 que es cuando se contrataba a Ordóñez para que acabe el coro de Barcelona quizás son demasiadas casualidades no entraré en insistir sobre este tema tengo más argumentos pero simplemente era para avanzar algo que quizás algún día haya que escribir esto es la diapositiva que quería enseñar antes y que no sé por qué motivo bueno el motivo es mi desorden mental pues aparece ahora y no antes es una comparación entre el el orden dórico que es rarísimo es modernísimo está en la vanguardia de la arquitectura italiana de aquel momento que aparece en la capilla Caracciolo a la derecha y a la izquierda en el transcorro de la Catedral Barcelonesa muy alterado porque en el siglo XVII no se respetaron todos los fragmentos ni tampoco se sabe muy bien porque no se ha conservado una traza dibujada cómo tenía que funcionar este este orden para acabar y no pasarme del tiempo que tienen marcado tengo diez minutos todavía para quizás no los use todos para añadir unas palabras sobre algunos aspectos formales que identifican la obra de Ordóñez destacan en su obra en todas las obras aunque para entender su capacidad narrativa y su talento expresivo me servirán o no servirán simplemente los relieves del coro barcelonés quizás porque su obra menos divulgada sin duda el escultor debió tener en cuenta la función y los destinatarios de estas imágenes y si él no lo tuvo en cuenta sin duda el capítulo de canónico se lo hizo saber por ejemplo los relieves de mármol tenían que ser vistos por los fieles justo al entrar en la catedral es lo primero que se ve al entrar en la catedral por el portal mayor por la puerta mayor por la puerta principal mientras que los de madera como esto que se ve aquí casi todos en la parte interior del coro iban dirigidos a eclesiásticos exclusivamente los de mármol tenían que incluir historias de Santa Eulalia que es patrona de la ciudad tenemos una patrona moderna también en Barcelona que es la Merced la Virgen de la Merced pero la antigua era Santa Eulalia y relieves de la Veracruz que es titular de la catedral aunque finalmente estas últimas historias no se esculpieron ambas leyendas tenían una misión como suelen tener siempre estas obras devocional doctrinal y didáctica exponiendo por una parte las virtudes martiriales de Eulalia condenada a tantos suplicios como años tenía 13 aunque las representaciones en el trascoro figura un poco mayor de edad el 13 no es un número que se reitera en la vida de la Santa incluso su fiesta se celebra el 13 de febrero y por otra parte además de exponer estas virtudes martiriales de la Santa de la patrona también una exaltación del título propio de la catedral de Barcelona que es como digo la Veracruz en cambio los relieves de madera exponen un mensaje de una mayor complejidad de una mayor densidad teológica con representaciones de prefiguras de Cristo e historias de la pasión y de la redención de los justos completadas con imágenes de las virtudes y de los evangelistas que son complementarias seguramente por estas razones Ordoña dispone con una actitud más bien serena y reverente la peripecia de Eulalia mientras que en los relieves de madera la historia que es la historia de la salvación deviene un drama el destino fatal de Jesús que se refleja algo más pausadamente en los prototipos del Antiguo Testamento y en las figuras de las virtudes que como he dicho completan el programa iconográfico la madera más dúctil facilita eludir la imagen icónica devota e inerte que Ordoña sustituye por episodios reales profundamente humanizados y vividos intensamente por los protagonistas así el relato se expresa a través de la materialidad corpórea lo que incluye por ejemplo la talla de los reversos de las figuras aun cuando no sea necesario la riqueza gestual y una intensísima y muy personal traducción de los afetti lo que en castellano llamamos ademanes es decir los gestos con los que expresamos los estados de ánimo como ya advertía Leonardo da Vinci y también se expresa por una variada dialéctica entre acción y quietud o en fin por un amplísimo abanico de registros emocionales desde el piadoso recogimiento de los elegidos como pueden ver aquí hasta la desesperada consternación de los condenados desde la paternal inquietud de los padres de Sansón con la madre tocando el brazo del padre como advirtiendo del peligro hasta el colapso aquí a la derecha el colapso de María ante el hijo que asciende al calvario hay que señalar también una concepción monumental incluso heroica de la figura humana lo que deriva de Miguel Ángel y del arte clásico un énfasis anatómico sin embargo que no excluye la delicadeza o la fragilidad como en este sacrificio de Isaac por último no puedo dejar de señalar la habilidad compositiva de Ordóñez con esquemas a menudo muy complejos como estas disposiciones circulares o ovaladas estas superposiciones de figuras formas y líneas dinámicas pero con esquemas siempre ajustados al tempo narrativo a aquello que quiere explicar por esto varía mucho desde el frenético amontonamiento de los ángeles en el sepulcro una escena insólita porque es un sepulcro angélico de Cristo es muy infrecuente es prácticamente inédito en la iconografía europea de la época estos ángeles de una solícita energía hacia el cuerpo exánime de Jesús a la más clásica horizontalidad de otros relieves que aquí no aparecen porque ha habido un error en la diapositiva o bien por ejemplo las líneas de fuerza diagonales que atraviesan algunas de estas escenas y en particular la que dibuja el resucitado en la bajada a los infiernos esta afinidad expresiva de Ordóñez sobre todo con Donaterlo en estos relieves de madera aunque también haya naturalmente ecos de Miguel Ángel se transforma en un parentesco formal con Miguel Ángel en los relieves de mármol la técnica elegida es la misma un bajo relieve muy delicado un esquiachato mórbido del cual resalta puntualmente un detalle anatómico o incluso una figura de bulto redondo o casi redondo o usando una lírica metáfora del hispanista Harold Wessey que lo dice mejor que yo una ola que rompe que viene a interrumpir la extensa ondulación del mar que es lo que él ve en el relieve de Ordóñez Ordóñez se crece con la dificultad del mármol desplegando detalles de virtuoso como decía antes la infrecuente reproducción del fuego con insólitas llamaradas o la cabellera encascada llamaradas que asustan al pretor que intenta evitarlas esto es la cabellera que cae de la santa y se complace con los juegos de contrastes tanto los expresivos como los texturales además cosa habitual en el escultor la fuerza plástica de los protagonistas quizá en esta diapositiva se vea mejor situados en un espacio neutro desnudo sin paisaje casi sin arquitecturas y el concepto épico de la narración no excluye el gesto elegante por ejemplo aquí como se observa por ejemplo en los dos protagonistas principales de Eulalia delante del pretor ni excluye el tratamiento meticuloso de los detalles culminando con la exquisita anatomía de la mártir una imagen tan sobresaliente como excepcional teniendo en cuenta su ubicación en el trascoro de una catedral española y su fácil visibilidad que habrá que considerar toda una declaración de principios por parte del burgalés y a la vez muy italiano Ordóñez muchas gracias aplausos 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 gracias ¿no? 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 Gracias.